la música si no youtube me quita el o si no yo te llamo ya cuando termine si quieres es rápido pero no voy a demorar mucho solamente un vídeo de de enseñar las compras atrasadas porque este no está actualizado no es chicas ahorita no hay nadie todavía en el directo pero se va a quedar de todas maneras el vídeo con youtube grabado estaba preguntándome sobre si le podía comer con aconsejar o comentar sobre algún producto de acrílicos o donde yo había comprando o comprando mis cosas hola wendy cómo estás hermosa a mí entonces les quería más o menos mostrar estas compras que tengo atrasadas muchas personas ya conocen lo que viene siendo la compañía de tongs y los productos de tongs y bueno yo que me estaba haciendo la verdad que adicta a los productos de jacqueline acosta no es para darle propaganda ni promoción ninguno de sus productos yo sus productos que uso de ella han sido comprados con mi dinero hola isa este bueno me han estado preguntando que yo les puedo aconsejar sobre algún tipo de producto acrílico y bueno voy a tratar de hacer lo más rápida posible me han preguntado mucho por instagram también si yo uso tips o si uso formas también les voy a mostrar rapidito a las formas y estir que yo uso les quería también decir que bueno yo lo que tengo en este mundo de las uñas son recién dos meses muchas de ustedes ya saben que yo fui hace un año a la escuela y en la escuela no me enseñaron nada entonces yo me decepcioné totalmente yo no quise agarrar un acrílico más en mis manos hasta hace dos meses más o menos así que les quería también que pedir disculpas con mi voz estoy prácticamente no sé cómo acaba de levantar o algo así entonces estoy como que un poquito ronquita bueno antes de enseñarles estos productos les quería decir que disculpen mis manos diferentes yo ayer estuve practicando en esta mano mía y en esta estuvo practicando una amiguita mía que también les hice el vídeo en vivo ayer para que vieran y pues nada a la talía hermosa que me hizo las uñas ayer estuvimos practicando una a la otra y bueno no se llama de competencia ni competir una a las otras sino de apoyarnos en este mundo de las uñas que la verdad lo que me fascina a mí este mundo de las uñas que he tenido más apoyo que colaboradoras youtuber hola talía hermosa bueno solamente les quería mostrar para empezar que no se me olvide porque no quiero hacer el vídeo muy largo me han estado preguntando que cuáles son los tips que yo uso y les voy a mostrar rapidito disculpen si muevo la cámara que estoy buscando acá bueno estos son los tips que yo he estado usando estos son los estiletos y así se miran traen 500 tips esto yo los compro en los chinos yo le he dejado saber a muchas de mis clientas que yo no consumo o no compro ningún producto chino pero lo que viene siendo los tips si los compro ahí los tips las limas a veces alguna que otra molde o formas para hacer uñas pero de todas maneras le voy a estar mostrando alguno que otro pincel hola tal y si talía yo necesito un café para despertarme que ya me tomé uno hace rato bueno y estas como les quería decir estas son las formas perdón los tips que yo uso son casi siempre lo uso transparente porque luego uno puede ponerle pintura y cambiarle ya el look entonces este viene siendo de los que yo uso y de las formas que me han estado preguntando también las que a veces los vídeos en vivo con los vídeos rapiditos se ven en instagram pero no se pueden ver más o menos que son los que yo estoy usando porque uno mueve los dedos o algo así bueno vienen siendo estos que son de la marca odyssey nails no sé si ahí se puede apreciar el nombre de la compañía no estoy segura pero son estas formas que son súper buenas son muy muy fijas no se mueven para nada tienen un pegamento espectacular tienen también un tamaño bastante considerable y la verdad que me gusta esta traen creo que 300 formas por me parece que 12 dólares o 13 99 pero lo que sí cobra mucho esta compañía es el envío yo lo compré online y bueno el envío es bastante caro pero ayer mi amiga talía que anda por acá viendo el vídeo me trajo unas súper económicas chicas que también las quiero recomendar que no pueda comprar las caras puede conseguir estas de mí así crees si son de mí así crees que me han encantado también son muy fijas no se mueven para nada y bueno son extra large son mucho más largas tienen para hacer bueno yo no tengo ninguna clienta aún que les guste las uñas tan largas pero si acaso yo para practicar o algo por el estilo la verdad que miren es bastante para hacer una uña súper larga tienen medidas hay súper grandísimas y bueno éstas se las aconsejo porque son económicas y son buenas no porque sea de mí así cree quiere decir que sean de mala calidad para nada yo me quedé fría la suerte que ayer talía me trajo acá bastante como para probarlas y quedé fascinado así que eso es otra cosa que voy a comprar o en mi así cree en la página de ellos o en los chinos que lo venden también así que pues ya saben y bueno para comenzar y que no se me alarga el vídeo porque voy por cinco minutos y a mí no me gustan hacer estos vídeos largos porque yo creo que la gente se aburre se desinteresa no sé bueno para comenzar pedí estos bueno de lo que tengo acá que compré en otras compras atrasadas de uñas que mostrarles pero bueno voy a empezar por este compré estos de la marca de tons muchos conocen estos acrílicos esto solamente traen 1.5 onza y lo que viene siendo este el cover amón me salió a 9 99 cuando hablas de los chinos hablas de aliexpress no de los chinos que es acá un como un warehouse o un mercado que hay de que venden cosas de china y son chinos los que atienden también y bueno si de aliexpress lo que sí he estado pidiendo son algunas piedras algunos si córneas que ahí les voy a estar enseñando de todas maneras también y si consigo los links más adelante les dejo los links para si quieren comprar también ese tipo de piedrería y aquí estamos para compartir yo lo poquito que sé y bueno acá se agarra un poquito de cada uno y como le estaba diciendo este cover amón lo conseguí en 9 dólares me parece 19 dólares y no tuve que pagar envío porque bueno compré este compré este de acá y estos dos y tenían un descuento también en la página y me salió muy muy a cuenta comprar todo yo lo estuve usando y así se mira el cover amón súper bueno para hacer almendras o si alguien quiere una una uña nude este es muy bonito lo único bueno a mí todavía no me sale bien la almendra a mí en vez de almendra me sale semilla de aguacate pero bueno ahí vamos y este de acá es el perfect pink que este es muy muy clarito yo me arrepentí de haberlo comprado porque no sé lo veo muy claro tal vez lo mezcle con algún otro de Jacqueline y pueda ser una mezcla que algo que yo pueda utilizar mucho más también tiene como un poquito de destello no sé si ahí se aprecia por la luz tiene unos destellos bien chiquitito y ese también tiene una onza 5 pero este me salió en 13 dólares me parece y tiene el mismo tamaño solamente porque tiene un poquito de glitter salió más que este yo estas compras que les voy a hacer hoy día se las estoy mostrando y en otro videito lo que voy a hacer es como decirles se las voy a enseñar cómo se ven las voy a probar o voy a tener una primera impresión de estos productos por el momento solamente les voy a enseñar los costos donde lo compré y etcétera bueno ya que salimos de estos les voy a estar mostrando este de acá que viene siendo la colección pastel disculpen el aro ahí el aro se refleja pero bueno es que estoy grabándole con un poco de luz porque si no se ve me oscuro el video y bueno esta colección si mal no recuerdo trae creo que 12 acrílicos aquí saque uno que no sé el otro lo tengo en el cajón porque lo estuve usando haciendo prácticas y ver cómo cómo se probaban donde dice tal y yo esto los compré en la página de la misma página de tons de ellos y tenía como le dije como primera compradora tenía un descuento de 40 por ciento y no tenía que pagar el shipping así que me salieron muy muy bien valen 46 dólares cada uno hola aquí aprendiendo un poco gracias vicky si tal y ya me salieron muy bien porque si yo iba a comprarlos en la misma tienda de ellos que aquí en miami donde está ubicado tons no iba a tener esa oferta de que iban a hacer creo que el 40 por ciento de descuento más el envío gratis entonces me salía mejor comprarlos en la página que ir en persona comprarlos en la tienda porque en la tienda no tenían descuento ya yo había llamado por teléfono y me habían dicho que el descuento solamente era online y bueno son colores pasteles que más que nada se pueden usar tal vez para hacer 3d o si alguien quiere usarlos yo de hecho probé uno que es moradito que creo que fue el que saqué de acá y como son colores con mucho pigmento no me gustó otra no sé yo como que no sentí que lo pude trabajar muy bien no sé si es porque tenía mucho pigmento o la brocha mía no está bien yo no sé qué fue lo que pasó que no me gustó cuando yo aplicaba el producto como que se venía todo el producto en la brocha o no se difuminaba bien en la uña y no me gustó para nada pero bueno vamos a tratar de darle una segunda oportunidad o tal vez hacer tercera dimensión con él no sé pero está hermoso y también le pedí la colección de ellos este de acá yo tengo tres colecciones de tons tengo la vives tengo la pastel y tengo la funky light que son como unos glitters que acá les voy a mostrar los glitters son bien bonitos acá los tengo ahorita quiero ver si más adelante les compro más colecciones yo me quiero hacer de todas las colecciones de ellos pero poco a poco porque no son baratas y esta es la otra colección que yo tengo de ellos que esta es la de la de funky light vienen siendo solamente acrílicos con brillo pero son muy muy pequeñitos chicas los frasquitos si son variedad de colores pero muy pequeñitos y esta es la otra colección que yo tengo de ellos ahí tengo alguien en la puerta no creo que sea de cartero tan temprano y bueno esta de las vibes perdón lo que trae son colores más llamativos más brillantes esta colección está muy bonita me la recomendaron muchísimo lo único que no me gusta es que como que se repiten mucho los colores aunque son diferentes tonalidades se repite mucho trae dos verdes mira yo quería ir a comprar un verde de Jacqueline que es para hacer la hojita voy a ver si la consigo esta semana a ver si lo pudiera comprar se me olvidó de pedirlo y bueno trae trae dos verdes trae dos como tonos morados trae 1 2 3 4 diferentes tonalidades de rojo trae como dos diferentes tonalidades de amarillo y el naranja está bonita la colección yo vi muchos reviews aquí en youtube sobre ella pero la verdad no se tendría que probarlo saber esto si no los aprobó ninguno pero sí tengo muy buenas recomendaciones de ellos lo único que no me gusta es que se repiten las tonalidades nada más por lo demás está muy muy bien también estuve comprando estos de acá de mia secret los pedí en amazon tienen un costo creo que como 19.99 trae 6 productos y son glow in the dark las personas que me siguen por allá por instagram saben que yo estuve haciéndome unas uñas así de ese color creo que fue el verde que usé estoy usando el verde y si hace un glow in the dark pero no creo que brilla tanto lo tuve que meter mucho tiempo el acrílico de la lámpara como para que la lámpara a lo mejor le diera vida le diera luz o le activara no sé algo que lo hiciera el brillar y si el efecto de glow in the dark si se pudo ver se pudo apreciar en la noche se pudo apreciar cuando yo apagaba las luces de la casa pero he visto como que otras blonde dark que brilla mucho más hola lady saludos y bueno chicas por 12 minutos no me quiero demorar mucho más como le digo son seis colores y esta preciosura de jacqueline acosta que la verdad yo estoy fascinada con los productos de ella ya que el incibe en mi vídeo o alguien te cotajea o alguien te dice que yo estoy subiendo vídeos promocionando tus productos a tener que darme aunque sea uno gratis porque la verdad yo yo creo que después que hagamos este tipo de vídeos así para eso necesitas lámparas no estos son solamente acrílicos lo que se necesita la lámpara ld o yo vi es para los los esmaltes como estos por ejemplo que son esmaltes también que voy a hacer una una un vídeo de los esmaltes que he comprado de madame glam son la mayoría que yo uso son madame glam son bastante caros estos esmaltes cada uno cuestan 19.99 pero también tienen un descuento a la página ese es mi color si italia es este el queen queen no sé qué eso está en chino parece y el suite yo creo que estamos teniendo problemas con lo que viene siendo el teléfono parece que mi teléfono atacando sin batería y está fallando no sé si seguirán viendo y bueno esto ya que le compré 1 2 3 4 5 este es el número 6 compré el 34 el 13 que es muy bonito este es el 38 y el 28 que era un número que yo quería la verdad digamos a veces se les puede mostrar por encima esto es cada uno tiene un costo de 12 99 o sea 13 dólares y a ver cómo se apreció este se mira así tiene como unos destellos la verdad muy bonito chicas como les dije yo les voy a traer una primera impresión de estos porque ya yo le hice un review de otros que yo le compré a ella también así de este tipo de frasco pequeñito este de acá es el 34 que es un rosado la verdad que me gusta mucho estos acrílicos de ella se trabajan sumamente fácil no se batalla nadita nadita con estos acrílicos miren qué belleza voy a ver si la luz de acá hace para que se vean mejor los acrílicos de esta mujer son espectaculares los mejor que yo probó los mejores que yo probé de mercado y si yo sigo en este mundo de las uñas van a ser los únicos acrílicos que yo creo que vaya a probar van a ser esto de jacqueline acosta tons y tal vez valentino valentino también tiene muy buenos productos hermosos y la verdad que están pero que yo estoy fascinada con ellos este es el 13 que este me lo recomendaron comprarlo también y dios mío miren esto qué belleza es como un dorado pero parece que tuviera alita de ángel no parece que es brillo parece como como si fuera concha nácar o ala de ángel cual líquido utilizo el monómero que estoy utilizando es el de mí así cree que es uno de los más económicos y te lo voy a mostrar no tiene mma y pero quiero comprar el de ella el de jacqueline porque cuando yo fui al curso de jacqueline acosta e los el monómero de ella no huele o sea no apesta y también se trabaja muy bien con su monómero no sé qué tipo de ingredientes tendrá o como lo habrán hecho pero la verdad que está muy muy bueno porque no apesta sea tú llegas al salón de jacqueline y no huele a que ahí se hace uñas acrílicas para nada como cuando uno va a los chinos que ese olor penetrante que uno sale ahí mareado drogado no ese acrílico no huele y este que yo estoy usando es del de mí así cree este la verdad que este monómero si huele bastante pero bueno siempre hay que fijarse que no contengan mma si ese de los chinos es de los chinos tiene mma que es un químico dañino para las uñas para la piel para los pulmones para todo y yo no sé yo como la no sé las cosas estas de salud que investigan los salones los dejan a ellos utilizar eso no le ponen algún tipo de multa porque de ahí son las fotos que uno ve o los vídeos que uno ve las personas que tienen las uñas con hongo o las uñas verdes o luego se te abre la piel se te empieza a abrir la piel acá como que se cuartea y se empiezan a hacer como un tipo de ampollas o cosas raras son porque los líquidos de los chinos contienen todos estos ingredientes que acá esta fórmula estas cosas que acá no pueden haber esos químicos lo tiene el monómero de los chinos y hasta el color del monómero de los chinos es más fuerte este color de mí así que es diferente y no tiene eso yo siempre me aseguro de que no tengan esos este ingredientes que son dañinos para la salud y eso también se lo dejo saber a mis clientas que no son muchas pero bueno las poquitas que vienen saben que acá tal vez yo no haga los súper diseños tal vez todavía yo no haga las uñas espectaculares tal vez yo todavía me siguen quedando mis mentiras mis mis bultos mis montañas acrílico como quieran llamar pero tengo dos meses haciendo las uñas poco a poco uno se va haciendo de sus cositas y también va perfeccionando técnicas va agarrando clases yo quiero ir a una clase ahora próximamente de otra muchacha así que pues nada poquito poco vamos mejorando pero si le dejo saber a la clienta que la calidad es primordial también el monómero a mí en el primer que uso es el ultra bon de tons y también uso pero dónde está para mostrarles obviamente el de jacqueline a costa porque yo lo que quiero es garantizarle a mis clientas que las uñas no se le van a caer que no se les va a engañar los dedos y demás yo les quiero dar calidad no solamente que las uñas tal vez ya salgan contentas y no darle también calidad con el producto y ese también está bello hermoso de este solamente yo quería comprar como dos más para tener extra pues yo sé que se lo voy a usar bastante se ha gustado mucho este es el 28 y por último compré este azulito así con destello porque no tenía azul con destello pequeño el azul que tengo es un destello muy muy grande y pues ahorita tengo una clienta que le voy a hacer las uñas así que cuando llegue voy a probarles y se votó bastante cuando llegue mi clienta voy a probar este de acá con ella y miren ese azul también qué belleza no dios mío esta mujer es la mejor de la mejor en los acrílicos yo no sé si ustedes me están escribiendo de vez en cuando es que yo veo sus preguntas el chat me sale como que desactivado creo no sé qué líquido utiliza ajá si es de los chinos es fuerte si el de los chinos es sumamente fuerte y dañino así que pues nada chicas estas hasta ahora las compras que yo les quería mostrar les quiero traer unas compras que también me han estado preguntando que con que yo pego las las piedras que es lo que yo uso para pegar las piedrerías también me han estado preguntando que cuáles son los geles que yo tengo que les muestre los geles pero bueno para esa vídeo de los geles también les quiero traer el link para si les interesa vayan directamente a comprar los geles y les ponga el código descuento que tienen en la página no es un código descuento que me den a mí ni nada por el estilo así que pues nada también próximamente estén pendientes porque estos productos de acá por eso no los he sacado de su caja la mayoría porque les quiero hacer un review a mí se me dificulta muchísimo grabar vídeos últimamente porque tengo por las clientas por el trabajo de los niños entonces se me hace muy difícil hacer vídeos en youtube también no estuve bien de salud y todo eso como que tomé las ganas de grabar y demás pero como les dije voy a traer esta nueva temática de hacerles cosas de uñas acá productos para que vayan viendo también mi progreso en las uñas como yo voy mejorando y que sigan conmigo tanto el maquillaje como cualquier cosa que se me ocurra grabar se saben que este canal es súper variado así que nada chicas las no las quiero aburrir muchísimas gracias por ver este vídeo gracias por su apoyo si me quieren seguir en mis redes sociales que es donde más activa yo estoy más bien viene siendo instagram que es donde más yo subo stories y subo que uñas que yo haya hecho algo por el estilo es giselle ulloa así que ya me pueden buscar giselle de nada wendy acá estamos a la orden para lo que necesites me ha encantado tu trabajo hasta ahora muchas gracias ahí voy mejorando te das cuenta antes las hacía horribilentas eran uñas como para como para halloween yo creo y pues nada poco a poco he ido he ido perfeccionando y no me he dado por vencida porque esa era la otra que yo tenía las cosas en una maleta y cuando llegaba que quería practicar era volver a sacar todo de la maleta luego volverlas a guardar y no ahorita ya tengo todo a la vista entonces me es más fácil para mí desde que abro los ojos si puedo o desde que llego del trabajo si puedo sentarme a practicar gracias hermosas bueno hasta acá me voy a despedir este vídeo muchas gracias por ver ya les traeré la reseña para que ustedes vean cómo se ven estos acrílicos cuando es una cosa verlos así acá secos a verlos la verdad cuando ya están activados no con lo que viene siendo el monómero y en las uñas si la clienta que tengo ahorita me deja grabar pues les voy a tratar de hacer un vídeo en vivo o les voy a tratar de hacer un vídeo de haciéndole las uñas y luego ya después lo editaré y lo subiré pero si me deja grabar porque a veces que por el tiempo como yo todavía me demoro un poco haciendo las uñas las personas se desesperan entonces grabar es un poquito más tedioso pero en caso de que ya me dé el visto bueno pues estaré grabando también entonces su vídeo ok muchísimas gracias por ver nos vemos hasta un próximo vídeo en vivo o de cualquier manera gracias bye y Gracias.